Entendemos que es un beneficio, pero es un desafío también para poder interactuar en él. Se agregan nuevos deberes, deberes que debemos interpretar, debemos ver cómo tenemos que cumplir con ellos y lograr que sea más que beneficioso, que sea efectivo para nosotros. Entonces, en cuanto a esta nueva conversión, ese es el principal desafío que tenemos. Ya no está contando beneficio, inmediatamente que nos convertimos en pequeñas y medianas empresas, automáticamente hemos recibido muchas solicitudes de clientes para ver qué hacemos, cómo podemos ayudarlos y demás. Entonces, sumado con eso hay que cumplir la expectativa de nuestros clientes o futuros clientes, que somos una opción más para ellos y cómo lograr esto. También para nosotros tiene un desafío, cómo no quedar mal ante los clientes, la sociedad y demás. Entonces, reto exacto.